Postobón y Confama entregaron 45 bicicletas a los estudiantes del municipio de Sonso. La entrega de estas bicicletas se realiza en el marco del programa Mi Bici, el cual busca bajar los índices de deserción escolar, teniendo en cuenta que uno de los argumentos más frecuentes es la distancia para llegar a las instituciones educativas ubicadas en las zonas rurales. Estamos hoy aquí con Postobón entregando estas maravillosas bicicletas a la comunidad de Sonso, en este caso puntual para la caja de compensación se las estamos entregando a algunos afiliados que sean tarifa A o B y que se encuentren más o menos a 2.5 kilómetros o media hora de distancia de la institución educativa a sus viviendas. El proyecto tiene un tiempo de duración de 18 meses, mes a mes vamos a estar pendientes de ellos, que si asistan a la institución, que dentro de lo posible su promedio de notas mejore, que el tiempo de desplazamiento se busca que disminuya, que es lo que se piensa y lo que se busca y que ellos hagan un uso responsable como de la misma. Va a haber una persona que haga el rol de mecánico, con las bicicletas viene un kit de repuestos para que cada uno de ellos le pueda hacer su respectivo mantenimiento o arreglo en su momento y cada bicicleta también viene con su respectivo casco y chaleco para seguridad de los jóvenes e incluye también un inflador y un kit de llaves para reparación o ajuste en su hogar. Con esto lo que estamos buscando es que los chicos tengan un desplazamiento menor y que ese tiempo que se van a ahorrar en desplazamiento lo puedan aprovechar para estar en sus familias y para aprovechar de otros espacios que el municipio ofrece en temas culturales y deportivos. Los niños y jóvenes beneficiados de este programa son estudiantes de la institución educativa, técnico agropecuario y en salud de Sonzón, sede principal, y de las sedes rurales Aure Sonzón, Cañaveral y Venteaderos, al igual que el técnico industrial, sede principal y La Onda. El día de hoy quiero brindar mis más grandes agradecimientos a la Fundación Postoón en alianza con Fama por tenernos en cuenta para disfrutar estas hermosas bicicletas. Con ellas podremos practicar deporte, acortar el tiempo para llegar a nuestros sitios de estudio, con ellas seguiremos aprendiendo a ser disciplinados, cuidar con esmero de nuestras pertenencias. Gracias Fundación Postoón en alianza con Confama por pensar y tener en cuenta a los niños del campo, a los niños y los jóvenes del municipio de Sonzón. Nos sentimos muy felices y agradecidos por contar con estas hermosas bicicletas. Dios los bendiga. Mi hija vive a 40 minutos de la escuela, del centro educativo, entonces nos va a servir mucho porque va a cortar el tiempo de llegada, porque va a poder hacer ejercicio, porque la bicicleta es un medio de transporte sostenible, que no contamina, entonces también se puede fomentar en ella el espíritu deportivo y seguir más adelante, pues no sabemos, en algo de ciclismo. Entonces es muy interesante este programa y agradecemos a estas dos instituciones, a Confama y Postoón y al Colegio ITA por habernos tenido en cuenta en este grandioso proyecto. Se espera que para finales de este año se complete un total de 4.500 bicicletas entregadas a los niños y jóvenes en las zonas rurales del Departamento de Antioquia.